La memoria no es esta vieja historia Si se queda un panón basada de moda Solo te ofrecía en mi vida guía Y cierta posición de alquilar Nada de grandeza, ternura y pobreza Cosas que no ibas a llenar la mesa Y así me quisiste sin más per caminos Que está mi guitarra y mi gran cariño Y así me quisiste sin más per caminos Que está mi guitarra y mi gran cariño Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños Y se van buscando su propio destino Recién me doy cuenta de... Nos estamos quedando solos, niegas Solos como el día cuando nos casamos Dame mi guitarra que quiero cantarte Como el primer día cuando tú me amaste Dame mi guitarra que quiero cantarte Como el primer día cuando tú me amaste Dame mi guitarra que quiero cantarte Dame mi guitarra que quiero cantarte Y her permite ser niños y herales ¡Fuelacate mi canción! Taylor! Cuando tu propio destino Recién me doy cuenta que... Recién me doy cuenta que... Nos estamos quedando solos, viejas Solos como el día cuando nos casamos Aquí nosTA fueron salidos de ser frases Que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste Aplausos